Desde la Televisión de Naciones Unidas, esto es La ONU en Acción. Palmeras agitándose al viento. Olas chocando contra la orilla. Sin duda, la imagen del paraíso. Sin embargo, durante más de 14 años, esta fue la imagen del infierno. Liberia, este país del África Occidental, sufrió el destrozo de una sangrienta guerra civil que comenzó a principios de la década de los 90. Aproximadamente 250.000 personas fueron asesinadas. Cuando por fin se detuvo el baño de sangre en 2003, un grupo de habitantes había desempeñado un papel de extrema importancia. Fueron las mujeres que aceptaron el desafío. Ellen Johnson Sirleaf es la presidenta de Liberia y la única líder femenina de África elegida por votación. Afirma que las mujeres realizaron una incansable campaña en favor de la paz. Se sentaron tantas veces, al sol y bajo la lluvia, hasta lograr entrevistarse con el presidente y otras autoridades. Así lograron que llegara la paz. Tal como ella señala, fue su fortaleza lo que allanó el camino para las mujeres de la Liberia de hoy. Esta es la historia de cómo un país vuelve a apoyarse en el poder de las mujeres. Esta vez ayudando a recomponer la seguridad de la nación y a restablecer el derecho y el orden legal. La presidenta se ha fijado un objetivo, que el 20% de los miembros de las fuerzas de seguridad de Liberia, incluida la Policía Nacional, sean mujeres. Enviamos a las mujeres este mensaje, que ahora son parte de las fuerzas de protección, pueden contar con ellas y confiar en ellas. Cuando las mujeres acceden a un mayor número de puestos públicos, comienzan a verse cambios en las leyes. Anne-Marie Goetz, del Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer, UNIFEM. Una de las principales prioridades consiste en que las mujeres tengan un papel en la toma de decisiones públicas, a todos los niveles, incluidos los servicios públicos. Soy la inspectora jefe, Corlu Peinor, asistente especial de la Unidad de Protección de Mujeres y Niños. La inspectora Peinor, de 49 años y madre de tres niños, está luchando por ese objetivo. Tal como señala la ministra de Justicia, Cristiana Ta, las mujeres como ella cumplen un papel crucial a medida que continúa aumentando la violencia contra la mujer, una violencia que ya asola al país. Hay problemas subyacentes que no se han resuelto. Unos problemas que comenzaron durante el conflicto armado, en el que se estima que el 40% de las mujeres del Iberia sufrieron algún tipo de ataque. Hoy las tasas de violación sexual se mantienen extremadamente altas y un 50% de las víctimas son menores de 15 años. Un hecho desolador con el que la inspectora Peinor tiene que vérselas cada día. Tenemos que revisar casos, casos recientes. ¿Qué edad tiene la víctima? Cinco años. Cinco años de edad. Pero antes de que puedan terminar, se presenta otro caso, el de una niña aparentemente golpeada por un pariente. La encontraron bajo un árbol. ¿Cuándo ocurrió el incidente? Hace unos cinco o diez minutos. ¿Les ha explicado algo la niña? Todavía no ha dicho nada. Peinor va corriendo de una estación de policía a otra. Ya estamos yendo. Llegaremos pronto. ¿Ya habías estado aquí? Sí. Atiende un caso detrás de otro. Pero conseguir que se haga justicia con las víctimas no ha sido nada fácil en este país que acaba de superar una guerra civil. Y así es como una vez más las mujeres del Iberia alzaron su voz, en esta ocasión exigiendo un tribunal especial para delitos sexuales. Y en el año 2008 lo consiguieron. Se denomina Corte Criminal E. Y es el primer tribunal de este tipo en África. Pero dicen los expertos que la tarea de conseguir una verdadera seguridad en el país está apenas comenzando. La clave, señalan, radica en continuar invirtiendo en el poder de las mujeres. Las cosas pueden cambiar. Cuando los líderes son decisivos y están respaldados por votantes femeninas, es una elección importante para el mundo. Me siento muy orgullosa de las mujeres del Iberia. Son muy decididas, activas, trabajaron muchísimo para traer la paz al país y continuarán luchando para mantener esta paz. Este reportaje fue producido por Andy Gitao para las Naciones Unidas. Son muy decididas. Son muy decididas. Son muy decididas.